Por su parte el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla hizo una advertencia, si hay bloqueos habrán arrestos. El ministro de la cartera del interior Mauricio López Bonilla les advirtió a los pilotos que obstruyen el tránsito, que si lo siguen haciendo no solo serán capturados, sino sus unidades serán consignadas. Así como ellos amenazan, yo no amenazo, yo advierto que vamos a hacer que se cumpla la ley, que si persisten en una situación como la que han tenido hasta el momento, vamos a consignar buses, vamos a hacer capturas de pilotos y de todo el que resulte involucrado en este tipo de situaciones. No es la forma de luchar por sus derechos, sus reivindicaciones. Entonces, no sé, este es un problema con la municipalidad, pero tampoco implica que nosotros tengamos que aceptar lo que ellos están haciendo. Entonces la advertencia aquí es, la orden es, van a haber capturas, van a haber consignaciones de buses, y yo creo que los guatemaltecos preferirían caminar y no tener este tipo de problemas que estamos teniendo ahora. Así no es como se resuelven los problemas.